¡Hola! ¿Cómo están? ¿Me encuentran en las chances de Rackion Latina? Bueno, estas chances ya sé que nadie juega, pero yo como tengo puntos por haber recargado cash y el evento ya se acaba Bueno, voy a tratar de jugar estas chances y ver que me toca Aquí en mi información como ven hay 214 chances o oportunidades de jugar Bueno, no he canjeado nada de puntos en esto, esto te dan por recargar cash Y bueno, voy a tratar de usarlo porque cuando viene el nuevo evento ya se resetea eso y no habrás aprovechado Bueno, voy a ver que cosas saco en esto de las chances Ya sabemos que todo es temporal, pero dicen que te puede tocar alguna cosa de ítem permanente Pero hasta el momento no le he visto a nadie ganar un ítem permanente en esto O será el 1% de repente que le salga algo que sea eterno Bueno, vamos a empezar jugando mientras hablamos de esto un poco Bueno, antes te salía, me acuerdo con las chances eran esperados por muchos Porque todo el mundo se sacaba sus criaturas, su ropa eterna y todo Por eso era muy esperado A ver, vamos a ver las nuevas criaturas Estas nuevas criaturas salen sin atributo En cambio en otra forma no hay formas de obtenerlos Aunque estas criaturas no sirven de mucho porque su poder no es tan bueno No nos ayuda de nada dentro del juego, solo es para coleccionar nada más Y también volverlo eterno cuesta caro Bueno, si aprovechas algún descuento puede ser Y encima no me sale No sale, el level 99 no sale Generalmente cuando pones level 1 puede salir Ahora vamos a ver si sale Cualquiera de los 3 Para que ustedes vean un poco cuánto vale esto cuando ganas Eso que no sale No sale, no sale por nada Como ven, desperdicio las chances Desperdicio las oportunidades que me dieron Bueno, la mayoría también lo que usa Es para sacar algunas cosas de aquí Bueno, esto si de aquí podrías sacar Por ejemplo, si tu cuenta es nuevo y necesitas joyería Puedes sacar esto de aquí, el 2 months Ya tienes que jugártelo más 15 Para que puedas volverlo Eso si se puede volver eterno con oro También este collar, el Pines Me acuerdo, este collar el Pines of Cell era antiguo Todo el mundo quería tener eso Y en la antigüedad No era fácil conseguirlo porque solo podías conseguirlo con power También era obligado a tener cash Para esas oportunidades Y bueno, aquí me tocó como ven Temporal Esto si me toca temporal Yo lo puedo volver eterno con oro Y bueno, así puedo sacar este anillo también Para al menos tener 3 anillos para empezar a jugar Si estoy empezando una cuenta de 0 podría ser Pero si ya tienes tus anillos Ya tienes tu collar No vale la pena A ver si me toca alguno de estos anillos Lo malo que si te toca alguna de estas cosas es temporal Un dead por ejemplo temporal te puede tocar A ver, nada Y demora todavía para que salga A ver este de aquí Más que nada aquí es sacar las cosas de oro Este anillo Este collar de aquí Eso se vuelve eterno Bueno, como ven estoy jugando Y las posibilidades son bien bajas en realidad Y también algunos sacan de acá Para poder volver eterno Mejor dicho para poner apariencia a su ropa Como ven hay ropa para todos los personajes Algunos se sacan la frozen blue Como yo me saqué una vez para volver Para poner de apariencia a mi personaje esta frozen Lo malo que ponen el intentar abajo Deben poner aquí a un costado o así Para que se vea mejor Mejor No voy a estar subiendo y bajando Para hacer de nuevo esto Ahora vamos a ver si me toca alguno temporal Aquí me tocó uno temporal Como ven también sacan la risi muy negra También es buena Esto de aquí muchos buscan para poner apariencia a su personaje Ya me tocó el casco Vamos a ver si saco el set entero Solo, en realidad esas chances solo sirven para esto Ya más que nada hace mucho tiempo Que le quitaron las posibilidades O las cosas eternas A ver, también puedes sacar cosas de oro Cosas de oro que puedes volver eterno Si tienes oro A ver, aquí Ya bueno, ya me tocó la pechera Ahora voy a la hombrera Ya voy a la hombrera Ahora voy al brazo Vamos con el brazo Y después me va la lanza Y la dada Ya tendría para volver Bueno, ya tengo el brazo Esto sí está saliendo más rápido Esto ya me tocó en una Esto puedo volver Puedo usarlo para Usarlo Para apariencia en mi ropa Bueno, aquí hay cosas de oro También que puedes volver eterno Este es de oro Por ejemplo La esparta Que algunos lo usan Puedes sacarte una esparta de oro Pero en esta oportunidad Si tienes que probar más 15 Para que valga la pena En algo Desperdiciar tus puntos Te sacas Te podría sacar este set entero O algunos Esta Dragon Knight También que es para hacer Oro Estajes Para que te dé más experiencia Y un poco más de oro Al momento de usar Una ropa La lava También creo que está en oro No me acuerdo bien Pero sí Este otro es Rizimund También está en oro Oye, no sale El espartama 15 A ver Tengo que volver A no, si está allá En más 15 Cualquiera que aprieto No me sale Cuando no me sale Yo puedo buscar Por ejemplo Aquí al costado Yo no tengo ni oro Ahorita Solo estoy haciendo el ejemplo Para que ustedes Puedan aprovechar Estas chances De alguna manera Y bueno En sus cuentas Yo tengo Yo más que nada Estoy desperdiciando Los puntos Que Que tengo En estas chances Que me dieron Por recargar cash Ya seguro Está menorando Y habría gastado Una buena cantidad Y nada No me sale Ni uno Más 15 No me sale Más 15 Antes Cuando salía Eterno Aquí podías Hacer oro Podías hacer oro Como Como hacían oro Bueno Ganando estos cascos De aquí Frozen red Ganabas Ganabas puros cascos Eternos Los revendías Y así Asumabas oro En tu cuenta Yo hacía así Bastante oro En mi cuenta En esos tiempos Cuando salía Eterno Esto Pero ahora sale Temporal Y para volverlo Eterno Es lo mismo Que nada Gastas oro A ver Y no sale No sale Nada más 15 Es 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 Las posibilidades Son demasiadas Bajas Siquiera un casco Temporal Digo un casco Permanente Deberían enviar A ver A ver Así también Puedes intentar De nuevo Cuantas veces Quieras Como ves No me toca Nada Ya intenté Como 10 veces Y nada 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 Como esa canción Que no Que no A ver La pechera Vamos a ver Si sale O no Lo malo Que cuando Haces así La posibilidad Es que te toque Menos Es O sea Te va a tocar Menos Mejor es Abrir Y cerrar De nuevo Más posibilidades Oye Que no sale La ropa Si me ha salido Bueno El level 1 Para la apariencia Me ha salido Rápido Pero en Refinería Más 15 No sale A ver Una Lava A ver Nada A ver La espada Puede ser Para Para regalarlo Bueno Puede ser 3 sites De esto Para regalarlo Si Claro Si lo vuelvo Eterno Todavía A su Que nada No No me sale Nada Ya me estoy Aburriendo Con esta A ver Voy a ver Cuantos puntos Ya me queda 27 puntos Bueno Voy a intentar Sacar las criaturas Esto de aquí Para que ustedes Vean Una de estas Criaturas Me tiene que tocar Por lo menos Temporal Para que ustedes Vean Si sale Cuanto cuesta Volverlos Eterno A ver A ver No me digas Que no me vas a salir Después de 27 chances Ya tengo Ya tendré Menos Vamos a gastar Todo Al menos 30 días Level 1 Por 30 días A ver La siguiente Vamos a ver Si sale La siguiente Oh Salió También Por 30 días A ver La siguiente Esto Bueno Era Salió También De nuevo Ya salió Pero no sale Eterno Nada Vamos a ver Ahora que entremos A mi cuenta Vamos a ver Que cosas He sacado Para que ustedes Vean un poco Oye No sale Ya no sale Oh De nuevo Temporal Nada más Salen Bueno Ya se acabó Vamos a ver Ahora estoy ya En mi cuenta Voy a abrir Ya estoy en mi cuenta Vamos a ver Las cosas que he sacado O las cosas Que me ha tocado Bueno Aquí voy a hacer Un poco de espacio Esto todavía No he regalado Hasta el momento Las dos cosas El otro En un video pasado No me dieron El nick Para enviar Este anillo Seguramente En este video Ahora voy a regalar Esto A ver Vamos a ver Lo que hemos sacado Bueno Vamos a sacar Esto Esto Archer Y Necromancer Vamos a ver Cuanto Con cuanto Se vuelve Eterno Azo Con diez mil En el descuento Habrá estado Al menos Cuatro mil Por ahí Cuatro mil Y tantos O tres mil Y tantos Azo Muy caro Para volverlo Eterno Lo bueno Que estos Ya no tienen La marca De la marca Que tienen Mis otros De aquí Por ejemplo Aquí yo tengo Como ven Aquí yo tengo Mi Sworman Corp Esta Archer Corp Tienen La marca Del Atributo Y esto Y esto Lo malo Lo malo De estas Cosas Son Full Vamos a poner La ropa A ver Que tal Se le vería A mi personaje Esta ropa Se le ve No me gusta Mucho Que sea Expandido Así la ropa Muchas cosas Muchos adornos Mucho Todo eso Pero Laura Que refleja El momento De ponértelo Dentro del juego Es como Un viento Negro Y todo eso Si se le ve Bien Y bueno Ya hasta aquí Sería el video Espero que les haya gustado Esto si quieren Lo vuelven eterno Como ven Pueden ver Aquí Ahora lo voy a volver eterno Si Ya lo volví eterno Como ves Ya lo tengo Más 15 Así pueden hacer Las cosas Algunas cosas Sacar Si es que Bueno Si es que Tienen algunos puntos Que le sobren ahí Y bueno Al primer comentario Le voy a regalar Este anillo Y al segundo comentario De este video Le voy a regalar Este acute set Bueno Espero que les haya gustado Este video Feliz año nuevo Es el día primero Estamos ahora Y bueno Será hasta un próximo Video ¿Valeo? ¿Valeo?